Música Bien amigos televidentes siguiendo con el desarrollo del programa Siguiendo en el mismo orden vamos a hablar del sistema inmunológico completo del ser humano tu sabes que como el ser humano está expuesto al medio ambiente donde están los virus, donde están las bacterias entonces eso enferma el cuerpo pero que pasa que nosotros tenemos un sistema de defensa que se llama el sistema inmunológico este sistema inmunológico estaba compuesto por lo que hablábamos en el tema anterior, esa primera línea de defensa que es el sistema linfático pero nosotros tenemos inmunidad natural a muchísimas enfermedades eso viene con nosotros cuando nosotros nacemos ¿entiendes? entonces esa inmunidad natural puede ser a muchísimos tipos de enfermedad por ejemplo las gallinas tienen inmunidad al tétano no hay ninguna gallina que le pueda dar tétano no le da tétano a la gallina porque ella en su sistema de defensa traen eso de forma natural así mismo somos nosotros por eso tú ves que muchas personas tú dices pero furano no le da gripe es porque su sistema inmunológico que él trae de naturaleza no entra a la gripe él tiene como combatirla entonces esas son las cosas naturales que tú traes pero eso puede ser adquirido también el sistema de defensa puede ser adquirido ¿cómo es adquirido la defensa del cuerpo? a ti por ejemplo te ataca un virus o una bacteria y tu sistema de defensa ¿qué hace? él va de una vez a atacar esas bacterias que entraron a tu sistema entonces crea lo que se llama el anticuerpo pero ese anticuerpo nada más funciona con ese tipo de enfermedad y tú te curas porque el cuerpo combatió eso crea millones de anticuerpos y va y agarra esa batería y la liquida y ¿qué pasa? después que ya no hay más eso ese sistema, ese anticuerpo se queda en estado latente si tú por casualidad dentro de 10 años, 15 años vuelves y tienes la enfermedad eso vuelve y se activa o sea tu organismo entra a eso él se activa y no te va a dar porque tú tienes en tu sistema inmunitario esos anticuerpos que están dormidos ahí para atacar ese tipo de enfermedad entonces ¿qué pasa? que la gente empezó a darse cuenta de eso y empezaron a ser diferentes motivadores diría yo del sistema de defensa ¿entiendes? entonces hay una cosa muy interesante que para tú incrementar el sistema inmunológico se inventaron la vacuna pero ¿cómo sucedió esto de la vacuna? mira, había la viruela que estaba atacando a Europa fuertemente la viruela eran unas cosas que le salían a la gente entonces un médico, oye bien, un médico inglés llamado Eduardo Jenner él notó, dice pero ven acá, la viruela no le da a los que ordeñan vacas ¿y por qué será? entonces había una enfermedad que se llamaba la enfermedad de la vaca se llamaba enfermedad vaca ¿qué le daba a los ordeñadores? ¿qué era? que le daban una fiebre, un malestar y le salían como unas ñañaros, algo así pero ¿qué pasa? que él notó que al que le daba eso, no le daba la viruela entonces él se le ocurrió y dice pero ven acá yo le voy a inyectar esto ¿el virus? le voy a inyectar esto a la gente que tiene viruela ok, ok, ok y se le empezó a quitar oye, entonces de ahí viene lo de la vacuna entonces él se lo inyectó a los sanos y no le daba ya la viruela y se lo inyectó a los que tenían la viruela y se le quitaba ah, pero ya no, pero oye, como son todas las cosas del mundo cuando él fue a Londres y eso mire, yo te... no le hicieron caso porque la vida es así no le hicieron caso al hombre no, 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 este hombre está loco pero él tenía razón entonces después de ahí cuando comprobaron no, no, pero él tiene razón entonces por eso es que se llama vacuna la vacuna se hacen con los virus y se hacen con las bacterias atenuadas ¿para qué? para que el sistema inmunológico responda es una motivación que se le hace al cuerpo no se le hacen con los virus vivos sino muertos entonces el organismo lo que crea son los anticuerpos y de ahí viene el nombre de vacuna porque de ahí fue que vino vacuna ya oh, wow por esa enfermedad que le daba encontraron la la fórmula la fórmula para hacer vacunas pero no solamente para un tipo de amenaza sino para varias cosas sí, claro oh, wow qué interesante para el polio para la gripe bueno, mira ahora mismo vacuna para el COVID-19 ¿no entiendes? es por eso porque agarran esos virus lo atenúan te lo inyectan y entonces el organismo responde y ataca al virus eso es todo ya tenía lo sencillo pero fue ese tipo Eduardo Yener oh, wow, increíble ¿no entiendes? entonces hay también lo que se llaman los sueros hay unos sueros que son artificiales que se preparan con ese tipo de cosas para motivar al sistema inmunológico y natural natural por ejemplo hay hay por ejemplo medicamentos naturales y ¿qué te digo? por ejemplo eh plantas como la maca que estimulan de forma natural el sistema está muy de moda esa la maca estimula de forma natural el sistema inmunológico y lógicamente está una de las cosas que más deprime el sistema inmunológico es el estrés eso está ay, 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 ay eso está comprobado ya que el estrés y cuando estás triste la tristeza también te pone muy el sistema inmunológico mira, ya no pusieron la bueno el el tiempo que se ha terminado pero antes de terminar el sistema vamos a seguir lo corrido eh y vamos a hablar de del coco porque queremos darle esta información a los amigos televidentes el coco es una fruta maravillosa que todo el mundo la conoce porque es una fruta tropical que tiene todas las vitaminas oye bien tiene todas las vitaminas tiene fósforo tiene hierro tiene zinc bueno y la toda vez una la vez todo lo el coco tiene todo pero hay una información que es mala que nosotros hubiéramos recomendado el aceite de coco y hoy en este programa le vamos a decir a la gente que no lo use para cocinar porque ya se ha determinado científicamente que el coco su grasa es saturada y como es una grasa saturada aumenta el colesterol malo entonces que le vamos a recomendar a los amigos televidentes que si va a usar el coco lo use con comedimiento y lo use más que para cocinar para las enfermedades y el aceite de coco para el cuerpo el aceite de coco para muchísimas enfermedades para el cuerpo es magnífico el agua de coco también ah y el agua de coco para los riñones es fabulosa para el problema de los riñones y muchísimas enfermedades que se curan con el coco por ejemplo hay unos granitos que le salen a los niños en el cuero cabelludo tú le frotas aceite de coco se le van de una vez porque es curativo entonces de ese punto de vista nosotros le recomendamos a la gente que lo utilice ahora para cocinar porque ya en otros programas nosotros habíamos recomendado el aceite de aguacate el aceite de coco y el aceite de oliva entonces le recomendamos y pedimos excusas por esto que no usen el aceite de coco para cocinar salvo algunas ocasiones como con mucha moderación que usted quiera saborear porque bueno cuando tú haces un arrocito blanco con aceite de coco que era buenísimo no podemos decir que no ¿se entiende? entonces ese es uno de los motivos que es grasa saturada y yo realmente no conocía esto porque yo pensaba que la grasa del coco era buena bueno por eso es que hay que mantenerse estudiando era una grasa no saturada pero es saturada siempre uno tiene que bueno para eso está usted aquí con nosotros para mantenernos informados bien amigos televidentes vamos a hacer una pausa y vamos a venir con nuestra compañera y los esperados ejercicios yoga los esperados ejercicios yoga así que amigos televidentes en unos momentos viene nuestra compañera con los ejercicios yoga pausa pausa y y y y